Yo quiero saber, ¿y vos? Tenemos derecho a elegir. ¡Ah! Acá está. Para el picnic del día de la primavera en el club, las mamás están organizando la comida. Las nenas que quieran pueden sumarse al equipo de las mamás. ¿Qué? El grupo de papás está armando algunos juegos y... ¿Cómo? Pará un poco. Yo no quiero ocuparme de la comida. Y los varones pueden pensar juegos con los papás. ¿O sea que las mamás y las nenas nos ocupamos de la comida y los papás y los nenes de los juegos? Sí, eso dice. ¿Ah, sí? No me dan ganas de hacer un picnic. A mí tampoco. Y... a mí tampoco. ¡Ay, paren, chicos! ¿No estaremos exagerando un poco? Es un picnic nada más. Y los varones pueden pensar juegos con los papás. Má, ¿no es tan mal que a nosotras nos encarguen la comida y a ellos los juegos? Y la verdad es que es bastante prejuicioso. ¿O no hay amigos de ustedes que les guste cocinar una torta o hacer empanadas? Sí, yo hago tortas. Y a mí no me gusta cocinar. Así no me dan ganas de ir. Y es que esa nota, así, es un hecho violento. ¿Sí? ¿Es para tanto? Es un... estereos... estero... estero... Estereotipo. Eso, un estereotipo. ¿Y por eso es violento? Bueno, no es una violencia física ni una agresión verbal, pero es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque los estereotipos son como una foto donde se muestra a una persona haciendo una cosa y de eso se desprende que todas las personas tienen que hacer sí o sí lo que muestra esa foto. Claro, en la nota del club parece que a los chicos les gusta hacer una cosa y a las chicas otra. Y no es así. Y no podemos hacer nada porque tenemos derecho de ir al picnic. Claro que tienen derecho. Tienen derecho a ir al picnic y a que las tareas que les propongan no estén basadas en estereotipos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Elegir es con G o con J? Con G, creo. A ver, ¿qué les parece? Dale, te escuchamos. Y queremos que cada persona pueda elegir qué hacer para el picnic. Eso, sí. Y les proponemos que si nadie quiere hacer algo, se busque a alguien por sorteo. No porque sea varón o mujer. Me encanta, Juana. Está buenísima. Ahora sí que tengo muchas ganas de ir al picnic de la primavera. Yo también. Y yo también. ¡Choque! Vamos a ir al picnic. ¡Sí! Vamos a ir al picnic. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!